En medio del cruce entre Escoza y Hungría de la Eurocopa 2024 se vivió un momento de mucha tensión Cuando Barnabas Vargas sufrió un golpe y quedó tendido, prácticamente inmóvil El jugador tuvo que ser retirado en camilla pero minutos más tarde la Federación de Fútbol de su país Informó que se encontraba estable, con el partido 0 a 0 y a los 67 minutos de juego Dominic Soboslai ejecutó un tiro libre y en la caída del centro en el área hubo un choque entre el arquero Angogun y Vargas El húngaro cayó al piso sin reacción y enseguida sus compañeros se acercaron para asistirlo Ante la aparente gravedad de la situación los jugadores pidieron el ingreso de los médicos de forma desesperada Por protocolo las cámaras dejaron de enfocar a Vargas que fue rodeado por unos telones Por su parte los jugadores de Hungría se enfurecieron con los médicos que entraron a paso lento a brindar asistencia y corrieron para ayudar con la camilla Vargas fue retirado del campo de juego con una segunda camilla y fue aplaudido por la totalidad del estadio Mientras transcurría esta situación el VAR le informó al árbitro argentino Facundo Tello que el VAR había chequeado la jugada Y había sugerido no cobrar penal Así se reanudó el juego en el Sturga Garena y Hungría ganó el partido 1 a 0 con el gol agónico de Kevin Kosbos A los 10 minutos de adición los jugadores le dedicaron el triunfo a su compañero herido exhibiendo su camiseta frente a las cámaras de televisión Por su parte unos minutos después de que el encuentro terminó la federación de fútbol de Hungría informó al estado de Barnabas Vargas Es estable El jugador se encuentra actualmente en uno de los hospitales de Stuttgart Fue el comentario que publicó la federación de Hungría